Esto se llama Tienes Pinas el Rosal Amas y caballeros, Jenny and the Mexicats ¡Uy! ¡Pi! 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 Yo buscaba en tu cariño, un amor que no he tenido Cual juguete que de niño, con el alma ambiciones Más resultas como todas, fue un error haberte amado Se me escapa de las manos, tu Rosal que es mi delirio ¡Pi! 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 Bloco Estaba de pensar, que sería mi penitencia Cuanto tiempo he de llorar, cuesta cara la experiencia Lejos estaba de pensar, que un amor doliera tanto Tiene espinas el ronzal, y mi alma está llorando ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo buscaba en tu cariño, un amor que no he tenido Cual juguete que de niño, con el alma ambicione Más resultas como todas, fue un error haberte amado Se me escapa de las manos, tu rosal que es mi delirio Estaba de pensar, que serías mi penitencia, tengo tiempo a de llorar, cuesta cara la experiencia Lejos estaba de pensar, que un amor doliera tanto Tiene espinas el ronzal, y mi alma está llorando ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!